Música 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 La raya se lleva a bajar con mi joven y no se mueve Y ya dejo como el tiempo, a lo música que nos quiere Que el mundo nos quiere, nos quiere, que era mi joven Y ya dejo como el tiempo, a lo música que nos quiere Tu música no tiene el fuerte aguantar y se baila así ¡Inventarar! ¡Inventar! ¡In Konsí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!